...sentencias constitucionales, nos despretan la ley general del trabajo, nos despretan la constitución... De mucho tiempo, la Central Obrera Departamental de Oruro se moviliza. Esta vez, los trabajadores piden un cambio en la justicia de nuestro país. También estamos en contra de aquellos jueces que han ido en todo caso liberando a aquellos asesinos, violadores, quienes cometen infanticidios, feminicidios, lastimosamente están en las calles para seguir generando mayor dolor dentro de las familias bolivianas y bolivianas. Realizaron una marcha por el centro de la ciudad, además de un mitín exigiendo a las autoridades que administran la justicia la severidad en diferentes casos, además de adelantar las elecciones dentro del órgano judicial. Estamos exigiendo de que sí o sí se puedan adelantar las elecciones judiciales, porque nuestros actuales jueces han perdido credibilidad. Anunciaron también el apoyo a la familia del ex senador y ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, que según dicen, es víctima de la injusticia. Solidaridad con el caso del compañero Pedro Montes, ¿cómo es posible que teniendo todas las pruebas contundentes, algunos jueces o fiscales se están prestando a querer liberar al autor? Los trabajadores anunciaron radicalizar sus medidas y movilizaciones en caso de no ser escuchados. Si los jueces mismos van a seguir liberando a los asesinos, a quienes cometen delitos, seguramente los trabajadores ya vamos a tomar otras medidas de hecho sin descartar la toma de instituciones y votar a patadas a estos jueces que lastimosamente imparten justicia de manera interesada por aspectos económicos. El Consejo Municipal de Oruro es un ente fiscalizador, deliberante y legislador que está al servicio del municipio de Oruro. Cuenta con 11 concejales que fueron elegidos por voto democrático. El concejal Samuel Mendizábal realizó la inspección en las calles Antofagasta y Murguía. En este momento en la calle Murguía, Tejerina, ya ha habido denuncias de los vecinos donde hay camiones que se han estacionado, camiones F-12, camiones de alto tendelaje, vendiendo un producto. No estamos en contra de los que venden el producto, estamos en contra de la ilegalidad, no pueden estar estacionados. Asimismo, la autoridad municipia se apersonó a la avenida de Circunvalación y avenida Santa Bárbara. Estamos en una inspección, en este caso en la Circunvalación, donde hay tiendas que ya han avasallado la vía pública y estamos dando la notificación conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, con la Dirección de Tráfico de Realidad, como también está Fiscalización y lo que es Dirección de Medio Ambiente. Freddy Mamán y Nina, Presidente. Todos por Oruro. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.